¡Acompañanos! 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 ¡Bienvenidos! Venía a compartir algunos momentos de mi vida y el camino para alcanzar mi mayor sueño. Y nos encontramos en un pequeño recorrido de la fama, vamos a decirlo, donde vamos a encontrar todas las camisetas, todos los números que utilizó nuestro capitán argentino desde sus comienzos hasta ser campeones del mundo. Yo me puse mi casaca y esto recién arranca. The Messi Experience ya está disponible. ¡Vamos! ¡Qué momento! Estamos reviviendo este gran momento histórico para la Argentina, para el mundo. Mirá lo que es esto. En pleno obelisco, disfrutando con toda la fanaticada, con toda la hinchada, con toda nuestra patria, el sentimiento, la pasada. ¡Qué sueño hecho realidad! Y vos, vas a revivir en este lugar increíble. Mirá lo que son las banderas. Una locura atómica. Así que qué mejor, qué mejor excusa para volver a ponerte la casaca, la celeste y blanca en The Messi Experience. Vas a revivir una alegría. No puedo parar de sonreír. Siento que estoy en este momento, la tercera estrella, campeones mundiales, Argentina, reviviendo... ¡Ah! Este sentimiento. Y aquí nos encontramos con Jennifer, una de las guías, una de las chicas tour, que nos va a contar un poco de qué se trata esta experiencia. Hola Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, van a tener que armar todos un perfil de juego. Esto es con un QR, ¿no? Esto es con un QR, básicamente, la mayoría. Se van a armar un perfil en el cual van a agregar jugadores y a lo largo del recorrido van a tener que buscar balones de oro que son justamente de los QR que esconden preguntas que hablan sobre la vida de Messi. En cada sala donde encuentren esos balones de oro van a encontrar la respuesta a esa misma pregunta y así van a ir juntando puntaje a lo largo del recorrido y aprendiendo más sobre la vida de Messi. Bueno, perfecto. Un poco de misterio. Si te contamos todo para qué vas a venir de Messi Experience, qué lugar, qué momento y nosotros lo seguimos recorriendo. ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás Susana? Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí a la habitación de Messi. Esto es una réplica de cuando Leo tenía 8 años. Esto es en Rosario, ¿no? Esto es en Rosario, Argentina. Muy bien, muy bien. Contanos, Susana, ¿con qué nos vamos a encontrar en la habitación de Messi? Bueno, nos vamos a encontrar con un poquitito qué es lo que vivía él y cuáles eran sus ídolos, los juguetes que tenía, su cama, la ropa que también tenemos. Todo es una réplica de su ropa. Acá abrimos. Grigini, Grigini entrega para Messi. Messi otra vez para Ecuador. Jiménez, Jiménez para Messi. Atención, el remate de Messi. Pelota queda en el cuerpo de Segovia. Atino otra vez el 10, que ya jugó rápido para Ecuador. Jiménez viene el toque para Messi. ¡Gol! 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 ¡Golazo de libro! Ve lo que son estas casacas. Es típico cajón de pibito este. Me hace cuidar a los cajones de mi casa cuando era más chico. ¿Con qué más nos vamos a encontrar, Sus? Nos vamos a encontrar con los juguetes que tenía cuando era chico. Acá pueden ver todos los juguetes. Hombre Araña, el goleador del torneo, torneo Amistad de Perú. Todos los juegos. ¡Guau! Yo quiero hacer hincapié en que me encanta que lo tenga de Capitán América, Spiderman y que ahora todo el mundo lo compare con Goku. Es nuestro Goku, ¿entendés? Es increíble. Es nuestro propio superhéroe, Lionel. Así es. Así es. La cama. Y acá por el otro lado tenemos a su héroe máximo, a Diego. Seguimos ahí a Bati. Y acá tenemos fotos también. A ver, vamos a ver estas fotitos de Messi. Estas son las mismas que tenía en su habitación. Claro. Estas son las fotos que tenía. Este es el papá. Acá también tenemos otras fotos. A ver, lo busquemos a Messi aquí en la fotito de chiquito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi? ¿Será este o no? No, no. Me lo están matando. Mirálo, mirálo. El más chiquitito. ¿Este es pequeñeque? No, no. ¡Este no! ¡Mirá! ¡Claro! Nunca cambié el corte de pelo. El pelele, el honguito. Hermoso. ¿Y acá qué tenemos, el gráfico? ¡Wow! Su revista preferida y obvio. Otra vez el Diego. Maradona, una trayectoria impresionante a lo largo de los años. ¡Qué bien! Increíble. Bueno, buen gusto. Tenía el lío. Con razón, terminó siendo el uno. Acá, mirá. ¿Podés abrir esto también? Librete escolar. Mirá, estas son como las... La Rivadavia. La Rivadavia. Chivazo para la Rivadavia. Ah, USV. Quiero... Quiere que juegue para ellos. O sea que, ¿estos eran dibujos originales del lío? Estos sí. Son todos originales. O sea, esto lo dibujaba el lío Messi, ¿entendés? O sea, dibujaba bastante bien el lío. Sí, dibujaba bárbaro. Sí, dibujaba bárbaro. ¿Cómo estás, Colo? Todo bien, gracias. Esta es la última parte de la de Messi Experience y es donde te podés sacar una foto con Leonel. Estas pantallas tienen fotos para sacarte con él. Se activa cuando te parás enfrente de la pantalla, te sacás tres fotos y al final la podés descargar para llevártela, para compartirla. Bueno, tremendo. Esta experiencia, si ya sabíamos que era digital, acá se pone un por ciento a prueba porque nos podemos sacar una foto con nuestro ídolo. Sí, nos podemos sacar una foto con él. Él, de hecho, bueno, tiene partes que interactúa un poco, te invita y te podés sacar solo con tu amigo, con la familia, con quien quieras. Todo este contenido es exclusivo de la experiencia, no es que por ahí usaron un video de Messi, no, esta selfie la hizo en particular para esto, ¿no? Sí, todo el contenido que está hecho está armado específicamente para la muestra, de hecho, no la podés hacer por fuera de la muestra, digamos. Entonces, yo me paro acá, tenemos, mirá, tenemos un área de césped también. Yo me paro por acá cerca. Y ahí empieza la cuenta regresiva. Ahí empieza la cuenta regresiva. Mirá, mirá, se lo grabé, mirá, mirá qué es esto. Ahí estamos con Messi. ¿Lo abrazamos a Messi? Ahí, ahí, ahí. Ya, tremendo, la manita en el hombro. Llegó el momento de encontrarnos con uno de los creadores de esta gran experiencia, Andrés Naftali. ¿Cómo estás, querido? Todo bien, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo fue la idea de crear esta experiencia? O sea, me imagino que tuvo un trabajo, una logística previa increíble, también conseguir derechos, hablar con Leo, ¿cómo fue la movida? Total, todo lo que decís. La verdad que es una locura armar este proyecto porque tenemos un acuerdo muy grande con Leo Messi, un acuerdo de derechos impresionante con todas las federaciones que nos tenían que dar contenido, un acuerdo con la empresa que nos ayudó a crear los espacios audiovisuales, nosotros con Hernán Casciari, que nos ayudó a crear toda lo que es la parte emocional y storytelling, la narrativa, así que juntar todas esas partes fue un desafío muy grande, pero después de dos años lo logramos y acá estamos, ¿no? Dos años de trabajo y el detalle minucioso, en tanto en la habitación de Leo, el llamado por teléfono invitándolo al Barça, las medidas en la habitación, mandaron gente a la habitación, a la casa de él, recopilando data a lo loco, ¿no? Total, creo que la parte de, subestimamos un poco lo importante que era la cronología, es tanta la información que hay que poner en orden y no podés pifiar porque la gente tan fanática te va a empezar a criticar y todo, así que ponerlo en escena ha sido una tarea difícil y te cuento que nosotros ya habíamos tenido esto cerrado, esta idea de hacerlo, empezamos a hacerlo antes del mundial, o sea que el hecho de haber ganado el mundial y todo fue como le dio un plus espectacular y le dio mucho más fuerza y contenido a la experiencia. Entre las experiencias de Los Ángeles, Miami y Argentina, ¿hay alguna diferencia o todas son fieles a la anterior? No, no, son totalmente réplicas, réplicas una de la otra, son tres iguales y sí, y ahí seguiremos por todo el mundo mostrando lo mismo, ¿no? Andrés, un mensaje que quieras dejarle a toda la gente que quiere venir a vivir esta experiencia, ¿qué les dirías? Que no se lo pierdan, que estamos acá por un tiempo limitado, por un par de semanas, es una experiencia que nunca antes se hizo en la historia, así que vengan y disfrútenlo, que seguro les va a gustar. Y salimos de los actuarios porque la selección ya está agotada, está cansada, tienen que relajarse, pero ustedes no, tienen que venir a vivir esta experiencia, la de Leo Messi en el Luna Park. CM te la trajo con todo el cariño, espero que les haya gustado y si por ahí hay algo más que querés transitar, que querés recorrer, que tenés la duda, no esperes más, vení a vivir esta experiencia porque CM te lo trajo con todo el corazón. CM te la trajo con todo el corazón